¡Chao, vieja loca! ¡Aquí está tu puchito! Me despertaba el otro día en la mañana sin saber lo que pasaba cuando la radio encendía Y mis amigos por whatsapp que me chateaban diciendo que la cosa estaba mal en mi país Poco a poquito de armejucho del asunto y he escuchado ese discurso a mí también me molestó Porque decía que éramos pelele, que éramos chingas de los puchitos en la nación Porque decía que éramos pelele, que éramos chingas de los puchitos en la nación Y si somos puchitos, no hay problema, somos los puchitos que torturan tu cabeza Y si somos puchitos, no, no hay problema, pero puchito, puchito te voy sacando de mi tierra Hazte un puchito para allá, dale un puchito para atrás Dale un puchito para allá, puchito, puchito te vamos a sacar Dale un puchito para allá, hazte un puchito para atrás Dale un puchito para allá, puchito, puchito te vamos a sacar Pasan las horas y llegan el mediodía Pasan las horas y llegan el mediodía Y miren, me pregunto, me empezaba a cuestionar ¿Cómo es posible que siendo minoría En tu noticiero seamos que titular? Y como siempre a mitad de las noticias Y como siempre a mitad de las noticias A la misma hora y en el mismo canal Hay la vocera que siempre decía En mi caragua todo está normal Y en el demás es puchito para arriba Puchito para adelante y puchito para atrás Y si somos puchitos No hay problema Somos los puchitos que torturan tu cabeza Y si somos puchitos No, no hay problema Pero puchito, puchito Te voy sacando de mi tierra Hazte un puchito pa' allá Dame un puchito pa' atrás Hazte un puchito pa' allá Puchito, puchito, te vamos a agar Dale, puchito pa' allá Hazte un puchito pa' atrás Dale, puchito pa' allá Puchito, puchito, te vamos a agar Llegó la noche y por fin yo entendía Llegó la noche y por fin yo entendía ¿Qué es lo que pasa? Era algo muy singular No, 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 se me asuste todavía Este problemita vamos a solucionar En los puchitos que nacieron en abril En los puchitos que nacieron en abril Ahora en Nicaragua Vamos al mejor lugar Donde no exista nada de tiranía Los tenemos locos que vamos a ganar Y con mujeres de piquito rojo Una Nicaragua vamos a liberar Y si somos puchitos No hay problema Somos los puchitos que torturan tu cabeza Y si somos puchitos No, no hay problema Pero puchito, puchito Te voy sacando de mi tierra Hazte un puchito pa' allá Dale un puchito pa' atrás Hazte un puchito pa' allá Puchito, puchito, te vamos a agar Dale un puchito pa' allá Hazte un puchito pa' atrás Dale un puchito pa' allá Puchito, puchito, te vamos a agar No somos uno No somos diez Chayo, se deja Contanos otra vez No somos uno No somos diez Chayo, se deja Contanos otra vez